humano compatriota este video está internacional te voy a hablar del orangután que se broncea con queso de chetos que es donald trump va a demandar a cnn por 455 millones de dólares porque porque andan inventando mierda de trump que trump le mandaba cartitas a putin y trump pues va a demandar a cnn porque esas son mentiras compatriota te voy a hablar de eso y no solo de eso en este momento corea del norte acaba de mandar un pinche cohete que hizo que todo japón hijo de la chingada abrieran los ojos compa este al parecer en la televisión japonesa pude pusieron anuncios de escóndete resguárdate pero al parecer corea del norte mandó un pinche cohete súper poderoso que nada que cruzó cruzó japón y obviamente ustedes saben que no se hablan no se llevan bien esa banda este y pues no se hablaron y pues los japoneses cagados porque pensaron ya valió madre pero no compas este y los medios occidentales están diciendo que corea del norte ya está aventando acá hasta escupitajos y es pura mierda compa es mentira simplemente el occidente haciendo más grande las cosas así son las cosas compa es el complejo del hombre que tiene camioneta grandota o sea siempre hacen más grandes las cosas porque porque yo por eso no tengo coche compatriotas te hablaré de eso si ves esto en facebook deja tu like comparte en tu muro para que la gente vea que comparte si ves cosas bien pinches raras si ves esto porque digo esto porque por ejemplo si tú eres vato a las morras les encanta el misterio un vato misterioso aquí que pone cosas las morras así como de que que misterio no es un fifa común y corriente que leo a la primera no yo sé lo que te digo compa a mí me ha funcionado compatriotas este si ves esto en youtube suscríbete si no lo has hecho si ya te has suscrito dile a alguien que me haga el favor compatriotas primero lo primero al final lo de como el chung yun li le sacó un pedote a todos los japoneses compatriotas trump demanda a cnn este emporio mundial de noticias fake los demanda por difamación compas este donald trump recordemos que va quiere ser presidio otra vez y saben que es lo más chistoso que tiene posibilidades compa o sea nada más esto pasa en américa only in américa como dicen la de rocky compatriotas esto es verdad donald trump está demandando a cnn por cuatrocientos treinta y cinco millones de dólares ahora trump tiene mucho más que eso todos sabemos que el cabrón está cuajado en varo por ahí ustedes saben que miren compas porque trump llegó a ser presidente porque así lo que hizo el gobierno y los dueños de estados unidos que son los empresarios es la verdad cuando trump ya no le servía o mejor dicho cuando trump hizo lo que los empresarios querían que trump hiciera una guerra con china para favorecer empresarios gringos o sea básicamente pusieron el sistema gringo puso a trump para el villano para que hiciera cosas de villano ya cuando consiguieron que hiciera sus cosas de villano y todavía el cabrón andaba saludando a putin y la chinga haciendo amistad con el de corea del norte ahí sí los intereses gringos los empresarios gringos dijeron este cabrón está pendejo anda saludando ahí al pinche lic que al presidente de corea del norte es compa de putin no compas por eso los empresarios gringos lo quitaron wey es el primer presidente de eeuu que el fbi le revisa la casa eso pasó hace unos meses le revisaron la casa el expresidente de eeuu o sea en este momento los dueños de eeuu que son los empresarios ya no lo quieren no lo quieren y obviamente pues donald trump que tiene mucho poder ustedes vieron como el pueblo está dispuesta a entregar sangre que este a favor de trump pues se la creyó y compas miren hasta está demandando a cnn porque recordemos que los medios gringos cuando decidieron ya apestaron al trump ya quitarlo porque ya no le servía este ya un peligro este pues se le voltearon y dijeron que trump eh tuvo que ver este la victoria de trump tuvo que ver con con rusia con putin que según eso putin y rusia este metieron mano en las elecciones de eeuu cuando ganó putin este eso dijo cnn y varios medios y obviamente si es mentira donald trump tiene el derecho de demandarle su pinche culo noticioso lleno de mentiras son cnn no hay que quererle nada a los gringos compa eh compatriotas tú qué opinas crees que donald trump gana esta demanda eh anda enojado recordemos que es el único presidente que le la policía se mete a su casa güey o sea güey le pisaron la alfombra seguro le encontraron los vídeos porno que grabó con la stormy la estrella de películas para adultos con la que que salió con trump que confirmó ahora es información basura pero confirmó porque lo digo porque te habla de la psicología del ser este stormy confirmó que es pene pequeño es pito chico compatriotas es verdad porque creen que los gringos este este no quieren a la gente que que viene viene de áfrica compa y los esclavizaron porque los gringos ahí estaban en estados unidos ahí no querían trabajar la tierra pizca el algodón los gringos ahí estaban nada más tragando reata llegan los esclavos de áfrica semidesnudos y los gringos luego luego sacan sus complejos cabrón dicen estos cabrones porque están tan y y y desde entonces pum órale a los castigaban y los maltrataban compa porque digo esto porque eso te habla de la psicología del hombre acomplejado maldita sea este y por eso la banda compra trocotas este o quiere ser presidente republicano de eeuu compatriotas tú qué opinas aquí está la demanda miren donald trump este demanda por cuatrocientos y cinco millones a cnn por difamación hoy hoy tres de octubre que es día cuando todas las morras se visten de rosa por una película gringa este aquí está la demanda compas miren tal cual pues quién sabe si proceda yo no sé de esas basuras el punto aquí los de the guardian están también reportándolo acaba de pasar trump demanda por difamación a cnn busca cuatrocientos y cinco millones de daños putativos ok dice dice que esto es muy especial de guardian es lo reporta por está burlando trump demanda por difamación compatriotas confirmado quién sabe si proceda quiere ser presidente otra vez ahora es amigo de lópez obrador lo ha dicho varias veces es mi amigo es socialista pero es mi amigo este y am lo ha dicho que hay buena relación o sea fíjense qué extraño si este racista infeliz vuelva a ser presidente le convendría a méxico en apariencia porque ustedes saben que los gringos son más bipolares que lily telles compatriotas ese es el asunto tú qué demonios opinas no cabe duda que la política mexicana la local y la y la de afuera está en un punto muy excitante compas cambiando de este tema te recuerdo que dejes tu like maldita sea y de paso te recomiendo antes de cobrar el próximo tema que es como cura del norte mandó un pinche cohete que atravesó japón y los japoneses les atravesó pero el bocado compatriotas checa este canal méxico inexplicable ya estamos cerca de los 30 mil suscriptores compatriotas este hoy subimos vídeo el volumen 6 sobre brujas mexicanos que nos cuentan que pues ellos creen que salieron o que tuvieron problemas con brujas este porque les brujería y pasan cosas extrañas compatriotas checa este vídeo este tema de una probadita checa a huevo perro que crees sé que sonará muy difícil de creer pero ahí me cuida y ayuda un linaje de brujas les cuento yo de niño me la viví en la calle porque mi mamá y abuela trabajaban todo el día me dio por hacer mandados a la gente del barrio y ganar dinero y así conocí una señora de grande edad a la que le ayudaba con mandados y después empecé a pasar tiempo con ella le ayudaba con su casa a limpiar sus corrales y después de eso le hacía compañía ella me contaba historias de cómo su familia estuvo en la revolución ya sea peleando o como curanderos me explicó sobre el poder de la naturaleza el poder de la luz el poder de la oscuridad yo como era un niño todo lo veía como historias interesantes que alguien que ha vivido mucho para contarlas la señora murió a los 97 años y el último año que estuve con ella siempre me comentaba que extrañaba el pueblo de donde era y le hubiera encantado volver a ir extrañaba el monte y la naturaleza y a los animales libres ella vivía sola jamás le conoció un familiar y cuando ya mero llegaba el día ella me dio dinero guardado para que viera lo de su cepelio la verdad me dio mucho dinero no necesité ni una cuarta parte ella me dijo que lo demás era para mí cuando la velamos me sentí mal por ella así que me valió madres y con el dinero que me sobró empecé a moverme para llevarla a su pueblo y que allí la enterraron un amigo me ayudó y la verdad nos salió muy caro mover el cuerpo hasta su estado pero estando allá rápido dimos con familia de ella y cuando lo hicimos nos agradecieron de todo corazón resultó que su familia era de brujos más respetados y temidos de todo el lugar su familia nos contó que ella se fue de joven allí porque estando enamorada se fue con un muchacho o sea su esposo y no supieron más de ella pero siempre trabajaron compatriotas si quieres saber más de estas historias vea el canal méxico inexplicable que está en la descripción en el buscador de youtube y ponme explicable suscríbete y ve los vídeos maldita sea compatriotas este esto acaba de pasar correa del norte ustedes saben que ellos allá sus chicharrones truenan no siguen las reglas de nadie este así debe ser todos los países correa del norte está experimentando con cohetes ustedes saben que son bien pinches bélicos porque viven con miedo recordemos que son son países con historias pues un poquito bélicas y se preparan para lo que sea corea del norte aventó un pinche cohete ustedes saben que investigan es mamadas y obviamente no le va a avisar a japón porque están peleados parecen vecinos peleados parecen este los los capuleto y los montesco compatriotas este no avisaron que aventaron un cohete los japoneses se sacaron de onda pusieron en la televisión japonesa escóndete hijo de la chinga imagínate esto en japonés escóndete hijo de la chinga escóndete y con y con monitos así brincando y colores y una colegiala ya enseñó los calzones el punto compa es que seguro hicieron como le hicieron para que la gente se escondiera y pues resulta que fue eso simplemente correa del norte anda experimentando este dice aquí correa del norte es uno de los países que menor amenaza representa para el mundo obvio que no si compras la narrativa yankee pero la historia ha demostrado hasta el momento que jamás atacarán si no son atacados toma nota eeuu miren compas esto es lo que pasó chequen el dibujito ahí está correa del norte aventaron un ahí está miren correa del norte aventó acá abajito de correa del norte a un ladito de japón están los 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 capoperos los de correa del sur los de los de todo ese desmadre que ven sus nietos a un ladito de japón a por esta correa del norte miren aventó el cuetazo y obviamente por los de japón así de web qué pedo web avisa chinga la madre qué mala onda que el correa del norte no avise que andan haciendo experimentos ahí con sus pinches cohetes chingado otro acomplejado si de por sí sabemos que los asiáticos los asiáticos tienen fama pues ustedes saben de qué es lo que te digo cohetes al cielo grandotes trocotas elon mosk jeff besos con aventando cohetes gente hombres acomplejados yo por eso digo que las mujeres deben tomar el poder de todo mujeres póngase las pilas ustedes saben cómo tomar el mundo nada más que deben de organizarse y eso está bien pinche cabrón verdad compatriotas sigamos viendo aquí este última hora correa del norte todos los medios occidentales diciendo que va a haber puta guerra pero no simplemente es un ejercicio militar porque este hacerle tanta mierda a esto porque es correa del norte trae trae este de gobiernos que es completamente lo opuesto al capitalismo que es estados unidos por eso estados unidos y su herramienta los medios de comunicación mantiene esta narrativa bélica de está experimentando con pinches cohetes car chinga nada más nada más así como los gringos también lo hacen compatriota es el asunto maldita se esparce la palabra ya sabes un poquito más para que no te vean la cara de pinche nopal de comparte el vídeo deja tu like suscríbete en la descripción méxico inexplicable te lo recomiendo suscríbete este deja tu like mañana más videitos checa mis shorts y esparce mi palabra estamos en instagram en facebook en todas partes bye bye copas bye bye